Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis bienvenidos a un capítulo más del let's play de Rise of the Tomb Raider y lo habíamos dejado justamente por aquí en este pequeño campamento y vamos a continuar por el camino de los inmortales que es por donde tenemos que ir para llegar antes que la trinidad a la fuente divina una ciudad bajo todo esto que me voy a encontrar mi gente no ha bajado desde que sellamos la entrada hace siglos pero debería ser seguro al menos hasta que pases el planetario era parte del observatorio no construyeron mis astrónomos antes de que los inmortales enterraran la ciudad antigua lo necesitarás para abrir la entrada a Kitteth si hay que entrar por aquí que por cierto en el capítulo anterior averiguamos que Jacob es el profeta ese que del que tanto hemos investigado usa el planetario para abrir la puerta para abrir la entrada a Kitteth ¿sabéis que me recuerda a esto? a Prince of Persia tío las arenas del tiempo vaya por Dios no sabía si había que si tenía que engancharme pues no no tengo que engancharme ah vale ya sé lo que tengo que hacer pues se llega eh o sea llegar llegar llegas pero ok supongo que bajo aquí ¿no? ok tengo que dejarla en la posición adecuada tengo que dejarla ya hecha tengo que dejarla ya hecha pero supongo que engancharme pero supongo ¿verdad? que tenía que dejarla así tiene toda la pinta de que sí de que había que dejarla justamente así y ahora salto aquí un salto un poquito chusta pero funciona ¿cómo? 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 ¿Qué? ¿Está atascada o algo? ¿Está bloqueado por el otro lado? Eh... La gente de Jacob estaba muy adelantada a su tiempo. Ojo donde pisas, Lara. Ahora solo tengo que llegar arriba. Sí, y a ver cómo... Tengo que calcular bien. ¡Aquí! Paciencia, Lara. Ya. Sí, básicamente es así. Ahora es aquí. Obviamente. Lo he pillado rápido. Ahí está. Pues... Sujétate con las dos manos. No te quedes mirando hacia abajo, hija. Vale. Ya solo hay que esperar a llegar allí. ¡Coño! ¡Coño! Un librito. Entrenamiento clásico. Aumenta a tres el número de flechas que puedes disparar rápidamente sin tener que sacarlas del carca. Pues... Pues... Renais. ¡Olé! La ciudad antigua está cerca Si Vale, vamos a leer esto Es ruso El frío me carcomía Y cada vez estaba más leve El que perseguía El que perseguía al profeta, tío Caminé con dificultad Paso a paso Con mi espada en la mano Intenté cargar Con un grito de guerra Asomando mis labios cortados Pero perdí el conocimiento Y me desplomé en los brazos de los herejes ¿Saben quién soy? Han estado esperando a la Trinidad No tienen mucho Pero me dieron comida y abrigo Hasta que pude volver a caminar El profeta me dijo Que podría irme cuando quisiera Pero Me han quitado las espadas Incluso estando armado No sé si podría matar a este hombre He fallado a la orden Me he fallado a mí mismo Pero sigo vivo Y no pudiste matarlo Porque te dio Porque básicamente Fue bueno con él Es básicamente Por eso Joder ¿Cómo coño llego hasta ahí? Vale 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 Hostia Inmortales Escompetita Lara Aquí flechas no Joder El idioma es Ese es el idioma Me cago en mi vida Tío De verdad Casi nos matamos Ay Lemao Joder Es que Se cae a trozos Esta mierda Aquí escopeta Porque aquí van a haber Inmortales Y no me apetece A mí Usar flechitas Arriba Arriba Menudo ejército Macho Menudo pedazo De ejército Campamento Y no tengo nada ¿No? ¿No? Puedo usar viajes Rápido No tengo ninguna habilidad No puedo mejorar Armas Para adelante O sea No me retiene Nada aquí Salvo el seguir Para adelante Hostia No sé cómo Coño No nos ven Pero ok Pedazo Ballesta Hay muchísimos Hombre Quieren defender La ciudad De quites Madre mía Madre mía ¿Sabéis a qué me recuerda A la voz de ese pavo? A la... A la voz de Imhotep Tío De la momia Otro... Sí Otro sitio Otro campamento No sé qué hace aquí Este campamento Estando tan cerca Del otro Eso digo yo Sí Y no se fija en la mano Oh, te asobas ahí Y dices tú Ah, una mano ahí No será de nadie ¿Sabes? Me... Coño Qué susto Se queman Lo ha dicho Escopetazos Escopetazos Hombre ¿Dónde está? ¿Quién me queda? Vamos No seáis tímidos Hombre Ah, vosotros Yo también sé usar fuego Uno más Au No seáis tímidos No seáis tímidos Recarga Muérete Sí, claro, ¿quién más? ¿Quiénes sois vosotros? ¿Os estoy diciendo Moe? ¿Seis un mojón? ¿Y ahora? Ahora a trepar No, no Cinemática Ok Estamos dentro, casi Bueno, voy a coger cosas de curación ¿Esto qué es? ¡Mongol! Sí, sí, sí Para recuperar la fuente divina Sé que Dios me perdonará Porque lo que hago Lo hago por un bien mayor Madre mía Ahora el final está a la vista Solo necesito sobrevivir a esta batalla final Y el trabajo de la Trinidad estará completo ¿Cuántas veces habré escuchado eso de Lo hago por el bien mayor? ¿Cuántas veces? Esta es Especialmente extraña Tiene elementos de diseño Es cita pero parece un No, no es posible Diosa de la fertilidad Bizantin Bizantin, no sé ¿Por qué? Ah, vale Vamos allá Arriba Eso es Para adentro Encuentro un modo de entrar a la ciudad perdida de Kitez O de Kitez No worries Au La ciudad perdida Fijo que me aparecen inmortales ahora La cámara de almas La fuente divina tiene que estar allí Bienvenidos a Kitez Parece que la entrada al centro de la ciudad Es a través de esa puerta Atraviesa la primera puerta Un diario mongol He fallado No habrá perdón para mis pecados He empapado mis manos en sangre persiguiendo al profeta Y ahora nada queda Cuando el ataque se convirtió en asedio Las gentes del profeta hicieron lo impensable Tornaron sus armas contra los glaciares y enterraron su propia ciudad Tanto los mongoles como la gente del profeta fueron aplastados por el hielo El Khan y su horda guerrera están muertos La gente de Kitez está dividida y dispersa Sobrevivo solo en el corazón helado de la ciudad Y mis únicos compañeros son el ejército inmortal del profeta Con sus ojos encendidos de luz profana Incluso ahora Cazan a los supervivientes entre las ruinas Hombre, vosotros les habéis invadido No sé cómo esperaba que fuese un ser inmortal Pero Jacob parece tan... humano Todo lo que ha debido ver a lo largo de los años Toda esa experiencia y conocimiento Es difícil de desentrañar Aún así, mintió a su gente durante generaciones Todo por mantener su secreto ¿Qué poderes se liberarán con la fuente divina? ¿Podrán los humanos comprender por fin la verdadera naturaleza del alma? ¿O revelará algún descubrimiento científico extraordinario? De lo único que estoy segura Es de que es demasiado importante para permitir que la controle la Trinidad Y si la mostrases al mundo, créeme que la avaricia Y las ansias Echarían a perder la fuente O lo que sea O lo que quiera que sea la puerta Vale, tengo que atravesar la primera puerta ¿Cómo cojones hago yo eso? Madera Vale, tengo que llegar allí ¿Pero supongo? ¿Pero supongo? Bueno, al menos Al menos Al menos me agarro Vale No puede ser ¡Mierda! 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 ¡Venga Jack! ¡Hijos de puta, tío! ¡Por regala! ¡Pum! ¡Hasta luego! A ver, hijo de la gran puta Tía Hijo de puta Vamos Vamos No Madre que me parió Joder, ¿cómo subo ahora, tío? Por aquí Madre mía, los tejados Puedo subir, gracias Vale Joder Hay más, hay más, hay más No lo parece Bueno, sí Pérate Puedo usar esto para orientar el trabuquete Tengo que romper esa puerta Y qué uso ¿Esto de aquí? Sí Bueno, me he pasado un poquito Pero ok No, no me he pasado tanto Vámonos Olé Otro campamento Estuve a punto de perderte Antes siquiera de sostenerte en mis brazos, Lara Pero tú te opusiste Decidida a vivir A respirar A apretar tus diminutos puños Y a gritar hasta que el hospital se viniese abajo Nunca había oído nada tan bonito Cuando regresé a casa esa noche de nieve Me hice un filete Luego me bebí media botella de whisky Intenté transformar un par de raquetas En calzado para la nieve Y me quedé dormido con el gato Nunca había estado tan feliz Creo que he oído esa historia mil veces Y volvería a oírla otras mil Ojalá hubiese durado Ojalá Hubiésemos tenido más tiempo Pues sí Pero Por desgracia no ha sido así Bueno, llegamos Aquí ¿Para dónde? Hombre, es una ciudad milenaria Hostia Aquí había o crezca Flechas perforantes Sobrevive a la emboscada Las flechas perforantes Pueden atravesar la armadura Si el tiro está cargado Pero para esto Necesito esto No, 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 no Las flechas para los humanos Oh, espérate Para ti Chulo ¿No funciona? Me cago en tu puta madre Un más me ataca Ahí le he mau ¿Ya está? ¿Ya está? Todo de destruir la puerta Eso intento No, no hay que hacer nada más Ponte a salvo Ni hablar Nos necesitas tanto Como nosotros a ti Sobrevivimos juntos O morimos solos Ahora vete Hmm Esto he quitado Vale, tengo que ir ahí Pero eso supongo que es para Eso será para acortar Vámonos Uy, uy, uy Arriba, Lara Porque es tipo que... Madre mía Es que no sé por qué no ha subido Exacto Está un poquito lejos Pero no pasa nada ¿Por qué era algo así? Y ya está Arriba Venga, la segunda puerta Vamos No, no Por aquí Ahí Hay algo bloqueando el paso Debe de haber alguna forma De despejarlo Vale, espérate A lo mejor desde aquí Puedo hacer algo No Ahí está Claro que ha funcionado Ahí Ahí está Otra más No Ya nos vamos De aquí Tenemos que ir a por ese Es la putada Que tenemos que ir a por ese No Me he dado cuenta tarde Nada, oye Ellos si llegan Yo no Por supuesto Hola Mira que hombre Pero cojones Me faltaba esto Vámonos Eso es Me quedan muy pocas balas Vale Nada Pero bueno ¿Qué pasa que no llegas ahí? Mentiras Mentirosa No mientas ¿Vas a decir que no llegas ahí? Una polla No llegas a eso Vamos No me jodas Pero si es para saltar ahí Y antes No sé por qué cojones Se fue a la puta Pero ok Cuando el juego Cuando el juego Dice que no Es que no Yo que sé ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Romper el mecanismo ¿Cómo hago eso? No Parece que enterraron a los ejércitos mongoles bajo el hielo Antes de que pudieran invadir la ciudad principal ¿Hay algo a lo que deba A lo que pueda sujetar? No Pues entonces Exacto Aquí hay algo que yo debería de hacer Por arriba No No, no llego Piensa No 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 Es que es eso Es que no se que coño puedo utilizar Pero ahora creo que Me va a ir todo el camino Ahora creo que puedo Exacto, llegar aquí Vale, vale, vale Es que había que ponerlo Del otro lado Vale Vale Ah bueno, vale Supongo que lo tiraré Ahora cuando le dé la vuelta Ahora cuando haga así Perdón Ah bueno, vale Ah bueno, vale Ahora sí, ¿no? No, demasiado peso Corre Ahora Perfecto Ahora podré moverlo Sí Dios, sois muy pesados Ah, vale Ahí os va, cabrones Pesados, pesados Pesados Os envío esta puta mierda Moríos Arded, coño Ahora supongo que era para esto Para encender las almenaras Pero paso Ahí Supongo Creo Yo creo que sí Sin duda Vale Digo, ¿cómo vuelvo? Aquí hay Aquí para volver En cuanto tengo un campamento Paramos el capítulo de hoy Aunque tiene toda la pinta De que el siguiente capítulo Va a ser el final Así que Tiene toda la pinta De que el siguiente capítulo Va a ser el final Aunque no será el final De la serie Ya que tenemos que Completar Un DLC de historia No te mueres Amigo Mierda Joder, macho Aquí Vámonos Corre, Lara A ver si llegamos a un campamento O algo Yo que sé Solo necesito uno No, si es que No sé por qué me lo veía venir Hermano Me veía venir Que se iba a reventar El puente entero Más Me voy a cagar en mi Joder Joder Me cago en mi Santa vida Ya Ah, dios Campamento Vale Vale, pues aquí es donde Lo vamos a dejar Tres puntos de habilidad Su puta madre Pues supongo que esto Supongo que Esto Y supongo que Esto Y mejora de armas Mejorar la escopeta Cadencia de tiro Y ya está Pues chicos Chicas Hasta aquí El capítulo De Rise of the Tomb Raider De hoy En el siguiente Lo más seguro Es que Terminemos De una vez La aventura principal Pero Obviamente Como ya os he dicho No creo que terminemos La serie todavía Porque nos queda El DLC De historia Que creo que Enlaza con Shadow of the Tomb Raider O Enlaza con el Con el final De aquí De De este Rise of the Tomb Raider Pero bueno No me entretengo más Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dadle like Si os ha gustado Dislike Si no Y ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar al canal Entonces solo tenéis que darle like A los vídeos Suscribiros Compartid Comentad Y activad la campanita De la suscripción Para que Youtube os avise De cuando suba un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo capítulo De Rise of the Tomb Raider Hasta otra cagales